Si escuchas trinar mi corazón, no esperes, pregúntale con emoción, cómo era mi vida sin amor, porque llega ahora la ilusión, y vuela a cielo abierto, yo he visto la luna descansar, sobre tu figura tocarte la piel, la he visto seguirte caminar, pedir que le beses y al final beber de tu hermosura. Yo me enamoré de ella como el que encuentra dinero.